Moneda de 5 pesos centenario de la revolución donde nos trae el busto de Eulalio Gutiérrez, su denominación en 5 pesos, la se camó el año 2009, México 2010, canto liso como todas las monedas de 5 pesos y en su hermoso anverso nuestro escudo nacional, Estados Unidos Mexicanos, el águila devorando una serpiente sobre un opal y las ramas de encino y laurel. Esta hermosa pieza anda entre los 15 a los 50 pesos dependiendo de la condición y el vendedor, espero que la tengas en tu colección.